Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video para repasar un poquito lo que sucedió en la jornada de ayer, jornada especial, obviamente, porque fue la jornada de navidad, una jornada que estábamos esperando realmente hace un montón, porque la verdad es que los partidos que había para ver eran muy disfrutables, eran partidos entre equipos realmente muy pero que muy interesantes, y bueno, se dio una linda jornada al fin y al cabo, con algunas bajas, es cierto, pero realmente al fin y al cabo se dio una buena jornada en línea general, y ya comencemos a comentarla sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, y empecemos justamente con el partido que están viendo en pantalla, que fue el partido de primerísima hora entre el equipo de New York Knicks y el equipo de Atlanta Hawks, fue un partidazo, la verdad es que fue un partido lindo de ver la ciudad de Nueva York, que estaba hermosa realmente, y Madison estaba precioso como para ser anfitriones de ese partido, y fue una buena victoria del equipo de New York Knicks, fue una buena actuación de Kemba Walker, un Kemba Walker que la verdad que la está rompiendo toda últimamente, después que volvió al equipo luego de que lo hayan quitado, la verdad, partido tras partido, Kemba está muy pero que muy bien, es una locura total lo de Walker, que realmente no esperábamos que fuera de esta manera, digamos, pero está dando un puñetazo hacia la mesa y diciendo, bueno, aquí estoy yo y realmente voy a hacer lo posible para ser mejor a este equipo, cosa que a principio de temporada no había podido, y ahora sí que lo está haciendo, además se mostró obviamente muy emocionado, porque Kemba es muy fanático de los Knicks, y la verdad es que era su sueño, digamos, tener un partido como el de ayer, era claramente su sueño, y lo hizo de verdad de gran manera, pero no estuvo solo realmente, estuvo acompañado, y muy bien acompañado por jugadores que habitualmente no habían tenido la mejor temporada, Evan Fournier por ejemplo, realmente estuvo bastante, bastante bien, 15 puntos para él, 3 de a 6 desde el triple, partido sólido, partido sólido de Fournier que lo hizo de buena manera, y contribuyó bastante para con el equipo, Julius Randle por su parte, estuvo muy bien ayer también, me gustó la actuación de Julius Randle, 25 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, realmente tuvo una buena jornada, obviamente lo de Kemba con 10 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, la verdad es que fue una buena actuación en ese sentido, no estuvo fino desde el tiro, hay que decirlo todo, tiró 2 de 9 desde el triple, pero realmente fue un jugador importante para lo que fue el equipo de los Knicks ayer, y desde el banco tuvieron un par de buenas actuaciones también, tanto en Quentin Grimes con 15 puntos, como también en Obi Topping con 13 puntos, y con algunos highlights realmente espectaculares, que bueno, dejó por allí completamente loca a la gente de Nueva York, fue un partido que los Knicks bueno, no lo supieron digamos controlar más o menos en líneas generales el encuentro, pero la verdad es que bueno, con toda la baja que tenía Atlanta, no se esperaba realmente otra cosa tampoco, probablemente Atlanta contra Young hubiera sido otra cuestión, hubiera sido claramente otro equipo, Atlanta sin Trae son un equipo que obviamente sabemos que le cuesta un poquito más, y además faltaba Hunter, además faltaba Werther, o sea eran jugadores importantes los que le faltaban al equipo de Hawks, fíjense ustedes el banco de suplentes de Atlanta lo que era, Jalen Johnson, Mice, Gorgidien, Lance Stevenson, que incluso jugó casi 14 minutos, o sea una locura, muchísimas bajas por supuesto para Atlanta, algo que no se puede pasar por alto digamos, mientras que el equipo de Knicks tenía casi todo el equipo completo, a excepción de Rose y alguna cosita más, la verdad es que Atlanta sí que tenía bajas muy pero que muy claves, igualmente una buena actuación de John Collins con 20 puntos, 8 rebotes, una buena actuación de DeLong Wright con 20 puntos, la verdad lo hizo de buena manera, pero claramente no le alcanzó, un muy mal trabajo de Bogdano, ha hecho un muy mal, muy mala tarde en realidad para Bogdano y tirando 2 de 12 de campo y el banco de suplentes tampoco en general aportó demasiado, ni Gorgidien que estuvo en su mejor noche, aunque no estuvo tampoco tan tan mal, pero realmente o sea no tuvieron su mejor día y fue imposible, con los jugadores que tenía el equipo de Atlanta en el día de ayer no le pudo digamos hacer fuerza a un equipo de los Knicks que jugaron completamente desbordados, digamos estaban con unas ganas, se notaba que el equipo de Knicks era un partido que tenían ganas de llevárselo, partido de segunda hora por su parte, Boston Celtics contra Milwaukee Bucks, este fue el mejor partido claramente de la jornada, fue un partido para el infarto completamente, la verdad que fue un partido que Boston lo dominó en general y es una derrota de esas que realmente, o sea el juego de Boston no estuvo del todo mal a decir verdad a lo largo del partido, pero es una derrota de esas que duelen, porque la manera en que lo pierde Boston sinceramente es muy fría, realmente el final del equipo de Boston fue muy frío, fue muy malo y el equipo de Milwaukee con mucho amor propio, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, se terminó llevando un partido realmente interesantísimo, porque fue claramente como les digo el partido de la jornada, un Milwaukee que tiene un montón de jugadores, Milwaukee es un rejunte de jugadores infravalorados y de jugadores que dejan absolutamente todo, de que van a cada pelota como si fuera la última, empezando por Drew Holiday, 17 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 4 robos, algunos de ellos importantísimos sobre el final del partido, siguiendo con Middleton, otro jugador super infravalorado, excelente defensor al igual que Drew y que hace de todo y todo bien y son jugadores muy inteligentes además, 17 puntos para Chris Middleton, tienen también por allí un Grayson Allen que realmente es, allá no tuvo su mejor partido desde el tiro, hay que decirlo todo, pero deja todo, deja todo la cancha, Di Vincenzo, otro que volvió ayer, importante la verdad, interesante ver a Di Vincenzo de vuelta, otro infravalorado más, jugador que realmente también, inteligente, que hace un poco de todo y que hace todo muy bien, buen tirador, buen defensor, sabe pasar bien la pelota, otro jugador más infravalorado, Bobby Portis, vaya si habrá sido infravalorado a lo largo de su carrera, otro más, Pat Connaughton, otro más, la verdad es que son todos, tienen un rejunte por allí de jugadores que dejan todo y por último, Wesley Matthews, ni más ni menos, que metió un par de triples claves, completamente claves, es insólito que Wesley Matthews haya estado sin equipo tanto tiempo porque es muy buen jugador Matthews, de verdad que es muy buen jugador y allá lo demostró, que realmente en momentos importantes él apareció, que es muy buen defensor además, jugador súper clave para la victoria del partido ayer y obviamente no me quiero olvidar de Giannis, Giannis Antetokounmpo, 36 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, lo dejamos un poco de lado habitualmente cuando hacemos esos top, digamos, de mejores jugadores, etcétera, etcétera, muchos hablan de Steph, muchos hablan de Kevin Durant, Jokic, el último MVP, bla bla bla, a veces se lo deja demasiado de lado a Giannis, Giannis quizás el mejor jugador del mundo actualmente, es un jugador imparable, completamente cuando está enfocado es un jugador imparable Giannis y ayer no tuvieron forma de defender a Giannis Antetokounmpo los Boston Celtics en prácticamente ningún momento y eso que estaba Robert Williams, que bueno, se supone que es el defensor más físico en la pintura que tiene el equipo de Boston, pero no pudieron, claramente no pudieron, Giannis es un jugador, como les digo, imparable, cuando está así en carrera Giannis es una locura, es una topadora, es el jugador más parecido a Jack, que yo vi aquel Jack de principios de los 2000, sobre todo que era imparable, o sea que vos le dabas la pelota medio cerca del aro y era doble seguro o falta, no te quedaba otra, digamos, es muy similar realmente, es un jugador súper dominante, súper dominante, y como les digo, es un jugador que también, no digo que sea infravalorado porque ganó dos MVP y un Finals MVP, pero la verdad es que no se lo toma tan en consideración como se debería, y Giannis reitero, es quizás el mejor jugador de la NBA actualmente, entonces a partir de eso tiene Milwaukee un equipo de luchadores, completamente de luchadores, que estoy seguro que este año van a ser otra vez un temporadón, veremos para hasta dónde llegan, digamos, después de haber ganado en ellos el año pasado, pero estamos, digamos, pasando muy por alto este equipo de Milwaukee y es realmente un equipazo, de parte de Boston, hay que decir que estuvo, bueno, luces y sombras, como les digo, no jugó mal Boston, realmente no jugó mal, de hecho estuvo arriba en varios pasajes del partido, bueno, estuvo arriba casi todo el partido, Boston menos sobre el final, pero estuvo arriba por muchos puntos, un par de veces incluso, incluso, porque el equipo de Milwaukee logró acortar ventaja en el último cuarto, pero Boston sacó ventaja de vuelta, logró sacar de nuevo ventaja, parecía que el partido estaba liquidado y otra vez Milwaukee se metió, pero con también un cierre de partido de Celtics horrible, la verdad es que el cierre de partido de Boston fue muy malo, hay que decirlo todo, y no encontró manera, no encontró la vuelta, realmente no quiero ser malo con los fanáticos de Boston, pero se les congeló el pecho de una manera terrorífica, realmente, o sea, dejaron ir un partido que la verdad lo tenían ganado dos veces, dos veces lo tuvieron ganado y las dos veces lo dejaron ir, es medio raro la verdad, fue medio insólito el partido que perdió Boston ayer, un equipo de Boston que bueno, igualmente, o sea, no es que dejó muy malas sensaciones ni nada por el estilo, pero son esas derrotas que te duelen, digamos, porque no tenías, este partido no era para Pardau de parte de Boston el día de ayer, un Boston que tenía algunas bajas, igualmente, obviamente bajas que son bastante importantes y que contó con un Jason Tatum, que jugó bien a lo largo del partido en general, pero el cierre del partido de Tatum fue muy malo realmente, el cierre del partido es de todo, fue muy malo, pero de Tatum en particular, que se supone que se habla mucho de Tatum muchas veces, de la mamba mentality y todo eso para cerrar partidos, para ser el jugador clave, digamos, la verdad es que Tatum en los momentos decisivos hizo casi todo mal y desapareció un poco, lo mismo Shailen, la verdad es que Shailen también, o sea, no tuvo en su mejor noche, Smart obviamente también tuvo el triple solo como para tirar un par de vejeces y no se animó, porque, porque bueno, no estaba en su mejor noche desde el triple, la verdad es que no lo supieron cerrar, los Boston Central no lo supieron cerrar y se llevaron una victoria, reitero, medio dolorosa al fin y al cabo, como para lo que fue todo en el día de ayer, porque se vio un partido que lo tendrían que haber ganado sin duda alguna y el mejor partido de la jornada, a priori al menos, supuestamente era este, porque estaban enfrentados los dos mejores quizás equipos de la NBA a día de hoy, yo creo que a partir de ayer ya no podemos decir más que hay dos mejores equipos en la NBA, sino que hay uno solo y ese equipo son los Warriors, ayer los Warriors dieron realmente un golpe muy importante y muy decisivo de cara a, bueno, posicionarse realmente como el principal candidato al anillo este año, ¿por qué digo esto? Por la manera en que ganaron, por las bajas que tenían y sobre todo, por la forma, cuando estuvo Steph en cancha, Warriors fue muy dominante o sea, Warriors fue muy dominante, no tuvo alternativa ninguna el equipo de Phoenix cuando Steph estuvo en cancha, esto me muestra a las claras que si el equipo de Warriors hubiera tenido además, como debería haber tenido a Jordan Poole y a Andrew Wiggins en cancha el partido hubiera sido otro completamente, la diferencia hubiera sido claramente otra muy claramente, pues lo que sucedía con Warriors era que cada vez que salía Steph el equipo se caía a pedazos, porque claro, no tenían un Jordan Poole no tenían un Wiggins como para anotar, digamos, en esos momentos y quien entraba era Crisquiosa por momentos, quien entraba eran jugadores de esa índole y no supieron, digamos, no supieron mantener esa ventaja pero realmente lo que me demuestra es que la diferencia es notoria, digamos, es notoria el primer partido de la temporada entre ellos dos, el equipo de Warriors, ustedes recuerden perdió aquel partido, Phoenix lo ganó de buena manera, la verdad que sí, lo jugó bien Phoenix pero lo ganó por una diferencia cortita, fue un partido peleado aquel equipo, aquel partido, perdón, primero de Phoenix contra Warriors fue un partido bastante, bastante peleado y fue un partido en el que Steph hizo el peor partido de su carrera prácticamente, o sea, tiró francamente horrible uno decía, estuvo bien defendido Steph por Bridges y todo pero no va a jugar así otra vez Steph y fue tal cual, o sea, cuando Steph logró jugar un poquitito mejor que ayer, Steph estuvo muy bien y los minutos que estuvo Curry en cancha fueron espectaculares para Warriors pero tampoco es que tuvo el mejor partido de su vida lo vamos a ver a continuación, tuvo porcentajes más o menos pero la verdad es que más allá de eso se notó una diferencia muy notoria y Phoenix no supo resolver eso no supo contrarrestar esa situación realmente no pudo hacerlo prácticamente en ningún momento como locales encima, como locales encima y ya el segundo partido que jugaron estos dos equipos ustedes recordarán, fue una victoria apabullante del equipo de Golden State Warriors y este es una victoria realmente cómoda de Warriors, pero vamos a llegar a decir esto te da la pauta, digamos, de que Warriors está por encima, realmente está por encima de Phoenix y del resto también fíjense ustedes, esto es, para mí este es un dato muy notorio que cuando Steph haya estado, estuvo en cancha los Warriors terminaron más 24 para mi gusto es un dato muy a tener en cuenta porque realmente denota que cuando estuvo el equipo medio completo que cuando jugaron los titulares al menos o más o menos los titulares el equipo funcionó el equipo funcionó muy bien y esto muestra a las claras que realmente las bajas fueron claves para el equipo de Warriors y si hubiera perdido Warriors ayer no era por los titulares era por todas las bajas que habían tenido y que Phoenix no las tenía porque Phoenix estaba con el equipo realmente completo y esto claramente es una diferencia muy grande entre uno y otro y que así y todo, reitero gane Warriors, para mi gusto lo posiciona como el mejor equipo claramente a día de hoy de la NBA pero claramente de verdad los que están atrás le ganaron a Phoenix dos veces una por paliza esta con claridad creo yo le ganaron muy bien a Brooklyn por ejemplo o sea, son un equipo que están muy bien los Warriors son un equipo muy a tener en cuenta realmente y bueno, como les decía Steph tuvo una noche bastante buena pero tampoco es que tuvo la noche soñada de su vida o sea, Steph puede jugar mucho mejor incluso de lo que jugó ayer Steph ayer tiró 5 de 16 desde el triple un 31% tiró 10 de 27 de campo un 37% o sea, jugó muy bien Steph muy bien claramente fue la figura del partido pero puede jugar mucho mejor y esto encima te da, si sos Warriors te da mucho más margen todavía para hacer cosas importantes otros dos que me encantaron Otto Porter Otto Porter fue una locura total y Bellica también la verdad es que me parece un jugador súper importante para este equipo Bellica es un jugador que vos lo ves y no parece nada o sea, no tiene mucho físico digamos no es un jugador que uno lo vea y genere un cierto no sé, una cierta importancia digamos que vos lo veas y te asuste la verdad es que no pero es inteligentísimo o sea, entiende todo lo que está sucediendo y eso hace que sea un jugador súper importante para el esquema de Warriors porque siempre sabe lo que hacer en el momento indicado y eso es muy clave para este equipo Otto Porter por supuesto también jugó un partidazo fue titular ayer metió 19.6 rebotes 3 asistencias pero sobre todo metió puntos muy claves en momentos muy decisivos cuando el partido estaba peleado y cerrado sobre el final Otto Porter metió como 7 puntos consecutivos un par de dobles de mid-range y un triple la verdad muy clave y Otto Porter es un jugador extraordinario realmente que si las lesiones lo respetan es un jugadorazo y es un fichaje increíble el que hizo Warriors porque firmar a Otto Porter por un mínimo es un fichaje espectacular realmente e ir a buscar a Bellica pasó muy desapercibido todo esto pero también fue importantísimo fue importantísimo realmente y bueno Draymond Green no me quiero olvidar de él fue muy clave también lo de Draymond Green fue muy bueno en la noche de ayer realmente lo hizo de de buena manera 8 puntos para él 8 rebotes y 10 asistencias acompañados de 3 robos y 3 tapas la verdad que fue un partidazo de Draymond como les digo en la jornada de ayer realmente se animó a tirar triples incluso metió 2 de 4 cosa que está muy bien por supuesto me gusta me gusta mucho que Draymond se anime un poco más que intente el tiro si lo dejan libre digamos que lo intente me encanta realmente me parece que debe debe animarse más y ayer jugó realmente un partidazo y no me quiero olvidar de Gary Payton segundo que la verdad que ayer jugó también espectacular 14 puntos para él 8 rebotes un par de asistencias un robo la verdad que fue un partidazo para Gary Payton también en una muy buena victoria de el equipo de Golden State Warriors por su parte Kuminga tuvo algunos lindos minutos también la verdad jugó unos cuantos minutos jugó 20 minutos para ser más exacto metió 12 puntos en esos minutos la verdad que estuvo bastante bien o sea se lo vio de buena manera se nota que es un jugador que le falta todavía pero que tiene realmente una proyección que es impecable asusta asusta a Kuminga los minutitos que juega con los jóvenes que es de la manera que juega digamos que obviamente sigue estando muy verde y le cuestan un montón de cosas bla 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 pero Kuminga ojo con este jugador que puede llegar a ser realmente muy importante muy importante si Warriors lo desarrolla bien de aquí a 3, 4, 5 años Kuminga va a ser muy bueno pero muy 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 bueno de verdad y la verdad es que bueno el equipo de Warriors se llevó un puntazo en el día de ayer espectacular como para ponerse además en lo más alto de la tabla de posiciones de parte de Phoenix realmente no tuvo demasiadas alternativas a Phoenix sinceramente o sea fue un partido bastante flojito del equipo de de los fans Chris Paul no tuvo quizás su mejor noche y eso obviamente atentó contra las posibilidades del equipo de de Phoenix porque Chris Paul es el que mueve absolutamente todo y ayer bueno tiró bastante pero asistió bueno normal como para lo que puede llegar a asistir Chris Paul pero no no estuvo digamos a ese nivel super top que hace que todo el equipo sea mucho mejor y Devin Booker sobre todo fue la figura negativa del equipo de Phoenix la verdad es que tuvo una noche completamente para el olvido muy bien defendido y que de solo todo Gary Payton hizo un trabajo impecable por momentos con Devin Booker y el equipo en general hizo un trabajo en conjunto espectacular pero así todo Devin Booker tiró 5 de 19 de campo 13 puntos para él 3 asistencias 3 rebotes y la verdad que no estuvo para nada acertado Ayton por su parte no tiró mal porque tiró 8 de 10 de campo 18 puntos para él 7 rebotes creo que no supo el equipo de Phoenix buscarlo en demasía o sea no supo encontrar a Ayton de buena manera digamos no supo digamos hacer su juego ese juego de pick and roll que tanto tanto le da al equipo de Phoenix allá no pudieron hacerlo un poco porque Phoenix no encontró la vuelta digamos y no estuvo en su mejor noche un poco también por mérito de Warriors hay que decirlo todo pero la verdad es que no supieron buscarlo a Ayton cuando tenían que buscarlo y bueno Mikael Bridges lo hizo bastante bien en el día de ayer fue de lo mejorcito digamos del equipo de Phoenix a mi gusto con esos 17 puntos con esos 6 rebotes defendiendo por momentos muy bien también por momentos a Steph incluso que les digo Steph no tuvo muy buenos porcentajes hay un poquito de mérito de Phoenix en todo esto pero bueno de todas formas Warriors claramente fue mucho más fue mucho mucho más y bueno realmente como les digo o sea cuando Stephen tuvo en cancha Phoenix no encontró respuesta no tuvo alternativa alguna como para frenar al equipo de Golden State y es un puntazo reitero es un puntazo el de Golden State en un partido tan complejo en un partido tan complicado en el partido que supuestamente enfrentaba a los dos mejores equipos de la NBA y bueno ayer se quedó muy evidente creo yo que Warriors está un poquito por encima a día de hoy del equipo de Sanz y del resto también porque la verdad es que demuestran ser un equipo que está muy bien armado fíjense ustedes que hay otros equipos que le ha faltado algún que otro jugador y realmente se caen muy fuertemente Warriors ha tenido bajas realmente muy claves en estos últimos partidos sobre todo el de ayer e igualmente le ganan ni más ni menos que a Phoenix que se dice pronto pero es un equipazo Phoenix también y Warriors fue superior o sea fíjense ustedes lo buen equipo que es Golden State a día de hoy y hay que hablar también de este otro partido del partido entre Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers un partido rarísimo realmente partido muy muy extraño primer tiempo dominado por Brooklyn la verdad pero que no terminaba de sacar esa cierta ventaja y sobre el final del segundo cuarto además Lakers como que se pone en partido y bueno dejó una cara más o menos decente Lakers el tercer cuarto de Lakers fue como el de todos los terceros cuartos en general pésimo o sea fue un tercer cuarto nefasto el último cuarto ya arrancando muy de atrás digamos empezó muy mal para Lakers pero de a poquito se fueron metiendo un partido de a poquito se fueron digamos acercando se fueron arrimando un poquito más y sobre el final fue muy parejo pero lo cerraron horriblemente la verdad es que el cierre de partido de Lakers no pudo haber sido peor y Brooklyn que tampoco lo estuvo muy bien realmente el último cuarto de Brooklyn es muy malo porque Brooklyn en ese último cuarto mete muy pocos puntos ¿cuántos puntos mete? 20 puntos 20-33 lo perdió ese último cuarto Brooklyn y saca una cierta diferencia sobre el final también porque esos 7 puntos digamos no eran la tónica cuando faltaban 2-3 minutos estaba punto a punto el partido no estaba 7 puntos arriba Brooklyn la verdad es que no fue bueno el cierre tampoco de Brooklyn ese último cuarto de Brooklyn en general fue muy malo sobre todo desde el minuto 8 más o menos hasta el minuto 3 por allí Brooklyn fue un desastre total pero realmente Lakers más allá de acercarse ¿cuándo se acercó? y cuando Lakers se dio cuenta pareciera que cuando se dieron cuenta que lo podían ganar bueno volvieron a ser el mismo equipo mediocre que han sido casi toda la temporada es una cuestión digamos es esto un tema y contra Brooklyn obviamente lo pagás un Brooklyn que tenía muchas bajas hay que decir que Lakers también tenía algunas bajas obviamente la baja de Anthony Avies es súper clave después tenían algunas bajas más pero realmente a Brooklyn le faltaba Kevin Durant le faltaba Kyrie Irving le faltaba Joe Harris o sea le faltaban jugadores mucho más claves que al equipo de Lakers a esto hay que sumarle que Lakers estaba de local o sea es una derrota fea de Lakers más allá de que no dejó una mala mala cara al final del partido porque podrían haberlo perdido por 20 como estaban iniciando el segundo iniciando perdón el tercer cuarto el cuarto cuarto el último cuarto de todos estaban muy bajos digamos los Lakers en el marcador no me acuerdo cuántos que llegó a estar Brooklyn arriba como 20 algo de puntos 23 puntos claro podrían haberlo perdido por 23 puntos y hubiera sido mucho más papelón pero esta forma de perder también es fea también es muy fea porque lo tuviste al alcance de la mano el partido y la verdad es que fallos insólitos sobre el final del mismo te hacen perder un partido que podías haberte llevado tranquilamente errores muy tontos de Westbrook sobre el final tanto en ataque como en defensa bandejas erradas de manera insólita marcas perdidas sobre todo a Patty Mills en momentos muy claves un Patty Mills que metió ayer un montón de puntos muy mal defendido por Westbrook en todo el encuentro realmente es un muy mal defensor Westbrook no solo en el uno contra uno más o menos es decente Westbrook el problema es que se pierde mucho o sea tiene un IQ tan bajo defensivamente Westbrook que se pierde o sea se marea es como que no sé como que realmente no se distrae se distrae demasiado entonces claro es muy difícil así y Patty Mills a partir de eso terminó con 34 puntos 7 asistencias obviamente muy buen partido de Patty Mills muchísimo mérito a Patty Mills muchísimo mérito también a Brooklyn porque firmaron a Patty Mills con 5,9 millones que tenían de excepción fue un fichaje increíble realmente el que hicieron y se llevaron un jugador espectacular Harden por su parte también estuvo muy bien el día de ayer al no estar Kevin Durant uno decía de antemano que para que este equipo de Brooklyn ganara Harden tenía que hacer un muy buen partido y la verdad es que lo hizo claramente lo hizo 36 puntos para él 10 rebotes 10 asistencias partido completamente soñado para Jamie Harden en la noche de ayer la verdad es que estuvo muy pero que muy bien y viene acompañado también de otros jugadores de rol que la verdad es que tuvieron un partido bastante sólido Bruce Brown tuvo muy bien con 16 puntos 6 de 9 de campo de Andre Bembry estuvo muy bien también 15 puntos 6 de 8 de campo la verdad es que lo hicieron muy bien ambos dieron digamos un poquito de juego al equipo Nick Claxton por su parte 9 puntos 6 rebotes 3 asistencias James Johnson desde el banco 8 puntos tirando 4 de 9 de campo bueno esos jugadores digamos fueron importantes para que Brooklyn mantenga esa ventaja y bueno obviamente Pati Mills y Harden las figuras descoyantes del partido un equipo de Brooklyn que jugó en general muy bien pero que tuvo un bache allí en el último cuarto que le podía haber costado la victoria y eso sí que es un poquito preocupante porque Brooklyn se nota que es un equipo que tiene muchos mayvenes muchos altibajos y si no mejora un poquito esa situación le puede llegar a costar porque Lakers además es un equipo que también los tiene pero con un equipo un poco más regular se nota que a Brooklyn le cuesta mucho cuando jugás contra Warriors cuando jugás contra Phoenix cuando jugás contra Milwaukee contra esos equipos que suelen ser mucho más regulares en general no podés tener baches como el de ayer porque lo perdés seguro Lakers te da esa ventaja contra Lakers podés tener cualquier cosa y ganar el partido igual porque Lakers está atravesando un momento la verdad muy tétrico muy muy tétrico más allá de un LeBron James que termina con 39 puntos al resto del equipo muy flojito a decir verdad muy muy flojito realmente LeBron terminó con 39 puntos 9 rebotes 7 asistencias se fue muy cabizbajo de la cancha realmente se fue de una manera bueno muy enojado muy enojado y muy triste y además tiene también gracia el hecho de que de que LeBron terminó con más 9 o sea es una curiosidad que se está dando muy a menudo últimamente que con LeBron en cancha el Lakers es un muy buen equipo pareciera o es un buen equipo al menos o es un equipo que puede llegar a lograr algo pero pareciera que sin LeBron en cancha son un equipo que no clasificaría probablemente ni a playoff o sea así de diferente es la situación con LeBron y sin LeBron y eso que jugó LeBron James 40 minutos o sea jugó 40 minutos y así todo más allá de haber estado más 9 LeBron termina perdiendo un partido el equipo de LeBron o sea lo que denota reitero cuando sale LeBron James el equipo se cae a pedazos pero se cae muy fuertemente tanto así que no es capaz ni siquiera de soportar 8 minutos de un encuentro 8 míseros minutos ni siquiera eso por una parte me da un poco de lo ponía ayer en Twitter me da un poco de lástima porque LeBron James está muy solo porque la verdad es que está claro que está muy solo o sea es una obvidad o sea quien diga que LeBron no está solo en este equipo de Lakers es que realmente no está viendo los partidos de Lakers LeBron está solísimo pero por otro lado no me da tanta lástima porque a Westbrook lo trajo LeBron entonces la verdad es que fue una decisión muy poco acertada lo de Westbrook es muy malo ha tenido una temporada muy mala incluso peor creo yo de lo que muchos esperábamos porque creo que nadie más o menos que hubiera visto salvo los fanáticos de Westbrook que hay algunos pero en general digamos los que hemos visto en las últimas dos o tres temporadas de Westbrook sabemos lo que es Westbrook realmente sabemos lo que te puede dar que capaz que lo rodeas de un equipo medio joven y Westbrook por sí solo es capaz de hacer algo medio interesante pero lo pones en un equipo contendiente a Westbrook y es un jugador que no te da mucho realmente no es un jugador que lo que pueda no es un jugador confiable sobre todo y se mostró muy claro eso ayer Westbrook ayer tiró 4 de 20 tiró 0 de 3 desde el triple 13 puntos menos 23 con él en cancha o sea complicado a decir verdad el partido de Westbrook fue muy malo con errores muy tontos y con errores muy significativos entonces a partir de esto uno ve digamos lo que es Westbrook a día de hoy y lo que es Westbrook no es ninguna sorpresa y como les digo LeBron lo fue a buscar a Westbrook Lakers tenía ya hecho el traspaso por Bodyhill por ejemplo y Lakers además en ese traspaso se hubiera quedado con Caldwell Pope y seguramente le hubiera dado la plata para renovar a Caruso también dentro de todo ese traspaso pero no Lakers prefirió ir por Westbrook a pedido de LeBron James así que por un lado es cierto que LeBron está muy solo pero por otro lado se le buscó un poquito también la verdad es que se le buscó un poquito también en estas ganas digamos en esta cabezonería de LeBron de querer jugar con otros jugadores que puedan tener la pelota en sus manos y proveer juego y claramente a LeBron hay que rodearlo de tiradores es algo que ha quedado muy claro y me sorprende del propio LeBron o sea que por qué LeBron va a buscar otro base para querer descansar entre comillas no tiene sentido si querés descansar pasársela a otro pero no vayas a buscar un base que cobra 44 millones y con los últimos años realmente ha estado a un nivel muy muy bajo es medio insólito y denota no sé que LeBron se ve que no se da cuenta no sabe mucho de básquet no sé la verdad que no entiendo pero es muy obvio cualquiera más o menos que ha visto la trayectoria de LeBron James sabe que a LeBron hay que darle la pelota y rodearlo de tiradores todos el resto tienen que ser buenos tiradores porque LeBron es un crack es el mejor armador de juego si se pone a armar juego es el mejor armador de juego de la NBA entonces tenés que rodearlo de gente que pueda tirar muy bien no de Westbrook que tira un 25% de 3 puntos es muy raro es muy extraño y claramente el experimento uno veía que no iba a salir de todo bien y claramente no está saliendo bien y además el resto tampoco están a un nivel demasiado bueno como para acompañar la verdad es que ante la ausencia digamos de un Westbrook de nivelante no aparece absolutamente nadie porque la verdad es que Ellington defensivamente es muy pobre la verdad es que Ellington es muy muy malo Malik Monk apareció en ataque la verdad es que estuvo muy bien sabemos que a Malik Monk la defensa le cuesta un montón al igual que a Carmelo pero aparecieron realmente 20 puntos para Monk 17 puntos para Carmelo y bueno esos fueron medio importantes por su parte Horton Tucker jugó 30 minutos muy mal realmente la temporada de Horton Tucker es muy mala hasta ahora sinceramente o sea es pésima y la verdad es que eso tampoco tampoco ayuda demasiado quien si me gustó mucho fue Stanley Johnson y Stanley Johnson jugó algunos minutitos realmente interesantísimos la verdad jugó al fin y al cabo terminó jugando 27 minutos porque entró y entró de muy buena manera entró como unos minutitos ahí 5 o 6 minutos y la verdad es que lo hizo muy bien salió después pero lo vieron también Fisdale lo vio también que lo puso en cancha y que realmente bueno dio cierta cierta no sé cierto apoyo al equipo digamos con muy poquito con un poquito de ganas que puso Stanley Johnson con un poquito de entusiasmo nomás con un poquito de defensa y actitud con eso nomás porque Stanley Johnson es un jugador muy limitado es un jugador que no tira nada bien de 3 puntos que no sabe demasiado buscarse su tiro es bastante atlético pero no es un jugador digamos que vos podés darle la pelota y él produce y nada por el estilo pero con muy poquito realmente con un poco de defensa y con un poco de ganas nomás logró digamos ser un jugador importante en la noche de ayer cosa que para Laker fue interesante y lo que demuestra digamos y lo que retrata al resto de jugadores es que realmente no le ponen muchas ganas no le ponen mucha actitud en algunos casos porque no saben en otros casos es extraño la verdad porque hay jugadores que realmente uno ve que pueden dar mucho más de lo que dan porque bueno que Westbrook defiende mal en grupo lo hemos sabido siempre que se distrae lo hemos sabido siempre pero que Horton Tucker digamos esté defendiendo al nivel que está defendiendo es raro es raro la verdad que se yo que el equipo funcione tan mal en general es raro también la verdad no se el equipo de Lakers la verdad es que es un equipo que deja mucho que desear hay problemas por todos lados estos últimos partidos los ha dirigido Fisdale yo se que igualmente el coordinador sigue siendo Vogel pero algunos se quejaban por ejemplo de las rotaciones de Vogel y que si Vogel hiciera tal cambio y jugara tal otro jugador Lakers funcionaría mucho mejor y no vieron ustedes que no estuvo Vogel los cambios los hizo Fisdale las decisiones las tomó Fisdale que también es un mal técnico hay que decirlo todo pero bueno las tomó otro digamos y el equipo tampoco funciona o sea no es una cuestión de entrenador no es una cuestión de cuestiones externas es una cuestión de que el equipo está muy mal conformado y que tiene jugadores que muchos creían que eran muy buenos y que igual no son tan buenos como la gente pensaba entonces a partir de eso es complicado es complicada la situación para Lakers y no sé que no sé que hay para hacer de parte de Lakers la verdad es muy difícil todo es muy difícil todo y en el último partido de la jornada Utah Jazz ganó un partido increíblemente peleado increíblemente peleado porque Dallas no tenía a Luka Doncic ni más ni menos y así todo logró pelear el partido bastante bastante hasta el final fue un partido interesante al fin y al cabo fíjense ustedes que Utah termina ganando el último cuarto por cuatro puntos y el partido se va arriba por cuatro puntos justamente o sea entraron al último cuarto muy parejos muy muy parejos cosa que reitero era extraña a priori yo pensé realmente que no iba a haber partido yo sinceramente pensé que dije bueno Maverick sin Luka Doncic jugando como viene jugando Utah lo va a pasar por arriba me equivoqué fuertemente la verdad me equivoqué muy fuertemente y la verdad que fue un muy lindo partido al fin y al cabo fue un partidazo del equipo de Maverick jugaron muy bien en conjunto en general y un equipo de Utah que la verdad es que se ha caído un poquito y esos primeros partidos son complicados para Utah son preocupantes un poquito sobre todo en materia defensiva la verdad es que Utah no está con la solidez que supo estar en algún otro momento en ataque tiene sus momentos tiene sus rachas son un equipo que bueno si el triple le entra digamos son un equipo que puede estar muy bien pero por su parte también tienen baches en los que no están tan finos y el equipo se cae un poquito así todo Donovan Michel 33 puntos para él pero fíjense ustedes menos 18 con Donovan en cancha menos 18 con Bogdanovic menos 21 con Royce O'Neal los que salvaron un poco al equipo de Utah fueron los suplentes en muchas ocasiones un Clarkson que tampoco tiró fantásticamente bien ni nada por el estilo terminó con 12 puntos un Joe Ingers que tampoco tiró muy bien pero fue importante en otros aspectos del juego realmente pasando la pelota dando tranquilidad digamos 6 asistencias puso estuvo bastante bien en ese apartado un Gobert que la verdad lo hizo bastante bien también y un Mike Conley sobre todo que me gustó mucho fue a mi gusto más allá de que no haya sido tan espectacular como Donovan Mitchell que terminó con 33 puntos reitero pero tirando 11 de 26 de campo para mi gusto el jugador de la jornada para este equipo de Utah Jazz fue Mike Conley Mike Conley terminó con 22 puntos con 7 rebotes con 5 asistencias la verdad es que lo hizo de muy buena manera armando juego tomando las riendas del equipo decisiones importantes realmente y un Bogdanovic que la verdad que estuvo bastante bien también 25 puntos para él 4 rebotes tirando 4 de 8 desde el triple un partido bastante sólido para Bojan que la verdad es que estuvo también reitero bastante bien un equipo de Utah que como les digo viene medio como que tambaleándose perdió un par de partidos medio raros que no deberían haber perdido a priori uno esperaba y que bueno a partir de esto veremos como le va a Donenmas una buena victoria igualmente contra un equipo de Dallas que viene también medio tambaleando que últimamente sin Luka le ha costado un montón también y que bueno vienen haciendo medio como que lo que pueden es una temporada rara lo sabemos pero Utah tiene casi todos sus jugadores digamos no le falta prácticamente nadie entonces a partir de esto yo pensé que iba a ser otra la situación y la actuación del equipo de Utah Jazz ante un equipo de Dallas que fíjense ustedes que han puesto a Nitilequina perdón de titular fíjense ustedes que Nitilequina es un jugador que en Knicks jugaba poco y nada y la verdad es que está siendo titular incluso en Dallas en estos partidos y la verdad es que con este equipo que plantea y que pone en cancha Dallas que a Utah le cueste tanto a mi al menos me sorprendió sinceramente pensé que iba a ser un partido que Utah lo iba a ganar por 20 y pico puntos sin ningún inconveniente por si en que se estuvo muy bien es cierto hay que decirlo todo la verdad es que la rompió ayer 8 de 18 de campo no estuvo nada fino desde el triple la verdad 0 de 5 tiró pero se la rebuscó como para sacar faltas como para ir a la línea como para molestar bastante terminó con 27 puntos 9 rebotes 3 asistencias lo hizo muy bien y Jalen Branson la verdad es que 27 puntos para él 6 asistencias tirando 10 de 25 pero muy buen partido también para Jalen Branson y claramente donde más penó digamos el equipo de Dallas fue con la segunda unidad los Moses Brown los Brandon Knight los George King los Charlie Brown los Marquise Chris claramente cuando ellos empezaron a entrar y la verdad es que el equipo no estuvo digamos no pudo digamos aguantar todo lo bien que venían haciendo los titulares fíjense ustedes menos 9 menos 8 menos 12 menos 17 o sea claramente cuando el equipo de Dallas en general estuvo en cancha fue importante digamos lo que han hecho y lo han hecho de muy buena manera pero claramente la baja de Luka Doncic es muy clave la baja de Tim Hardaway Jr que es quizás el segundo mejor jugador del equipo o el tercero como máximo es muy importante también entonces claramente o sea el equipo pierde mucho en ese aspecto pierde muchísimo en el banco no tenían nadie prácticamente entonces no no tenían demasiada alternativa ni mucho que hacer pero la verdad que fue un partido muy digno de Dallas a mi gusto al menos fue un partido muy pero que muy digno del equipo de los Mavs y así ha quedado todo en la conferencia este sigue igualmente puntero el equipo de Brooklyn Nets Chicago por allí Milwaukee bueno se pone tercero y bastante cerquita empatado en en porcentaje digamos o más o menos por allí con el equipo de Chicago a dos victorias nada más del equipo de Brooklyn Miami Cleveland Washington son equipos que no han jugado en el día de ayer Boston está en récord negativo ahora mismo preocupante también lo del equipo de Boston Celtics que bueno tiene la suerte digamos de que los de abajo no han hecho una muy buena temporada porque si no está récord negativo digamos que Boston al día de hoy con 33 34 partidos jugados 33 para Boston está en récord negativo era algo que yo al menos no esperaba sinceramente para nada veremos qué pasa con ellos yo veo que pueden llegar a mejorar bastante y hacer un buen final de temporada digamos al menos como para meterse a playoff más o menos decentemente pero la verdad es que no están nada bien los Celtics ahora mismo y a la conferencia oeste con la victoria de ayer el equipo de Golden State Warriors se pone primero una vez más está a medio partido no más Phoenix igualmente pero para mi gusto después del partido ayer sobre todo por el encuentro uno contra otro uno si los playoff empezaran mañana uno ve que muy factiblemente el final de conferencia sería Golden State Warriors Phoenix porque realmente no creo que hayan muchos otros equipos que puedan hacerle fuerza digamos entonces a partir de esto yo lo veo un poquito superior a Golden State Warriors una serie a 7 partidos a día de hoy realmente apostaría por Warriors claramente claramente entonces a partir de esto sí que lo veo un poquito mejor pero están muy muy punto a punto digamos están muy cerquita uno de otro Utah sigue en ese tercer lugar Memphis por allí cuartos Clippers que son un equipo digamos que yo creo que Clippers está bastante bien que Clippers cuando vuelva a Kawhi van a ser ese tercero en discordia es la sensación que a mí me da o incluso Clippers con Kawhi yo lo veo incluso un poquito mejor que Phoenix capaz que alguno me tilda de que estoy loco pero para mí Clippers con Kawhi son un equipo muy serio es un equipo muy a tener en cuenta realmente fíjense ustedes que Clippers está quinto ahora mismo con récord positivo sin Kawhi Leonard toda la temporada con un Paul George perdiéndose muchos partidos lo que denota que tiene un equipo bastante largo y bastante interesante entonces cuando vuelvan sus estrellas digamos para mí Clippers puede ser un equipo que te va a molestar un montón en playoff realmente después Lakers ha quedado séptimo ahora mismo se ha digamos salido de la posición de playoff directo cosa que es un llamado de atención y una alerta grande para el equipo Angelino y después bueno Lakers tiene la suerte de que hay un Dallas de que hay un Minnesota de que hay un San Antonio de que hay un Portland que están peor digamos pero ojo con Lakers si sigue así y si Anthony Davis se pierde mucho más ojo con Lakers porque realmente se puede llegar a descolgar de una manera muy fuerte si Dallas cuando vuelva Luka que uno ya sospecha que volverá en dos partidos como mucho ha entrado en protocolo Luka y se perderá algún que otro encuentro pero ya va a volver digamos bastante pronto y lo mismo en Minnesota cuando vuelva a Carl Anthony Towns cuando vuelva Edwards San Antonio está muy bien si Portland empieza a engranar un poquito más por lo menos con un Lillard un poco mejor San Antonio Sacramento ojo con Lakers porque la verdad que está complicada la situación vienen perdiendo cinco partidos seguidos estas vorágenes realmente nunca son buenas porque es difícil salir de esa zona digamos de que perdés absolutamente todo porque el equipo se bajonea porque está todo cada vez peor porque no encuentran la vuelta y la verdad es que es muy complicado así así que veremos lo que sucede veremos qué pasa ahora en más pero la conferencia oeste está muy peleada por allí y con muchos equipos desde el sexto en adelante que están en récords negativos lo que hace que se apriete todo un poquito más y es todo un tema realmente y Lakers está muy mal a día de hoy pero muy muy mal de verdad así que bueno hasta aquí el video del día de hoy si les gustó obviamente se agradece el like, suscripción, campanita que ayuda un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima